No digas nada, no hace falta, ya había silencio cuando estabas aquí ¿Por qué negarlo? No hay que cambiarlo, nunca hubo fotos que hablen de ti y de mí Siempre fue un jamás, que más das y no estás, que más das y te vas, ya no es por ti Siempre fue un jamás, que más das y no estás, que más das y te vas, ya no es por ti Cuenta el tiempo que esperé por ti, ahora no mereces verme así No estuviste ayer, no me busques hoy, para saber quién soy me fijé en mí Cuenta el tiempo que esperé por ti, ahora no mereces verme así No, 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 no estuviste ayer, no me busques hoy, para saber quién soy me fijé en mí No va a ser mejor por estar bien, no voy a estar bien si estás aquí Por estar aquí no serás bien, por el que me pierda yo también Siempre fue un jamás, que más das y no estás, que más das y te vas, ya no es por ti No, 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 ya no, 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 no